Toda una vida, estaría contigo, ni imponente en que por el mar, ni como ni donde, pero junto a ti. Toda una vida, estaría a mi mano, estaría cuidando, como cuido mi vida, que la viví por ti. No alcanzaría, te recibe siempre, pero siempre siempre. Toda una vida, estaría contigo, no imponente en que por el mar, ni como ni donde, pero junto a ti. Toda una vida, estaría contigo, no imponente en que por el mar, ni como ni donde, pero junto a ti. Toda una vida, estaría contigo, no imponente en que por el mar, ni como ni donde, pero junto a ti. Toda una vida, estaría contigo, ni imponente en que por el mar, ni como ni donde, pero junto a ti. Toda una vida, estaría contigo, no imponente en que por el mar, ni como ni donde, pero junto a ti. Toda una vida, estaría contigo, no imponente en que por el mar, ni como ni donde, pero junto a ti. Toda una vida, estaría contigo, no imponente en que por el mar, ni como ni donde, pero junto a ti. Toda una vida, estaría contigo, no imponente en que por el mar, ni como ni donde, pero junto a ti.